Cuando conoces gente que trabaja aquí en Barcelona, primero vas hablando, vas mirando, y en el proceso te pregunto si quieres volver al club, y bueno, para mí fue una respuesta muy rápida. Bueno, yo hablando con Xavi Villajuana, que me llevo muy bien, y bueno, me encuentro unas personas que tienen las cosas muy bien organizadas, y es a mí de seguir esta línea, o mejorando aún, y bueno, estamos en medio de esta transición, ahora estoy cuatro meses aquí, y bueno, me siento muy bien, con los responsables de Fútbol 11, Fútbol 7, y Jordi, pues estamos comunicando las cosas muy bien, y para mí eso es lo más importante. En cuatro meses es muy difícil de hacer cambios drásticos, pero sí que estamos entrando en cosas importantes, que no os puedo decir en ese momento, pero estamos haciendo cosas muy buenas. Claro que cuando entras en una dinámica que ya estaba planificando esta temporada, vas valorando, vas mirando, y vas cambiando donde es necesario. También, pero lo más importante es que cuando fichamos jugadores de fuera, tiene que ser mejor de lo que tenemos, porque no hace falta fichar por fichar. Si no hace falta fichar jugadores en ciertas edades, no vamos a fichar jugadores si no aportan más que lo que tenemos, y te puedo garantizar que aquí tenemos mucha calidad. Depende en cuál posición, en cada posición hay unas medidas que un jugador tiene que tener. Por ejemplo, defensores centradas, hay una medida que es la altura. En el medio campo hay que buscar jugadores que puedan girar bien. Los delanteros tienen que tener gol, pero ¿qué es tener gol? Pues hay que planificar esas cosas. Entonces, por cada línea, cada posición, miramos cuál jugador, con qué talento buscamos. Yo creo que las formaciones de Ajax y Barcelona son parecidas. Conozco muy bien la escuela de Ajax, con los valores, pero no son tan diferentes. Hay algunas cositas que son un poco diferentes, pero en grandes líneas son casi parecidas. Pues estoy partidario, pero tenemos un convenio con Utrecht también. Entonces, los jugadores que no llegan directamente al primer equipo para dar un pase con equipos que tenemos un convenio, sería perfecto para seguir su proyección como futbolística. Pues el paso de juvenil a segundo equipo no es tan difícil, pero el paso de segundo equipo al primer equipo. Este paso es importante. Jugadores que son tres años en el Barça B, tienen que ir cedido o lo tienes que vender, creo. Porque el paso entre Barça B y primer equipo tiene que ser fluido y, bueno, tienes que mirar también los bajos que hay en el primer equipo y, sobre todo, la calidad del jugador tiene que ser adecuada para entrar en el primer equipo. Pues, a lo mejor tenemos que cambiar en ese sentido. Pero el más importante es la proyección del jugador y también el jugador tiene que tener la sensación de que cuando se va afuera va para mejorarse. Si no, para quedar jugadores y para finalizar su contrato no hay ingreso para el club y tenemos que valorar eso también. Bien, hemos construido o creado una plataforma para un jugador para que él pueda hacer su formación en un club, pero tenemos que mirarnos en el espejo y ser honestos. Vale la pena o no vale la pena y si estás honesto con el jugador, él puede entender. Es mejor que no dices la verdad y que al final, oye, el club no me dice nada. Entonces, esas cosas son peor para el club y también para el jugador. Hay que tener un balance en estas negociaciones con el jugador mismo. Bueno, primero de todo, yo creo que todos los jugadores que están ahora en Barcelona quieren llegar al primer equipo. Pero realmente, ¿para cuántos jugadores reales es así? Pues hay que dar la ilusión y también el acompañamiento, que todo puede llegar. Todo el mundo puede llegar al primer equipo. Lo que pasa es que los pasos son diferentes de cada jugador. Y también tienes que mirar cuáles son los jugadores que tenemos arriba. ¿Dónde están las posiciones que necesitamos reforzar? Esas cosas pequeñas tienen un valor muy importante para el jugador o para el club. Porque los jugadores y los padres no son tontos. También ven cosas. Pero nosotros como club tenemos que estar fuerte, que nosotros somos un club mundialmente reconocido. Pero tenemos que trabajar en una línea, la línea justa. En este equipo hay muchísimo talento. Pero en todos los equipos que tenemos hay muchísimo talento. Y claro que en un club hay ciertos momentos que hay un equipo muy importante. Y eso es en ese momento la verdad. Es que en nuestro carácter hay un equipo que hay una potencia importante. Pero en un club no se puede guardar todos los jugadores porque hay necesidades y también proyección de un jugador. Entonces nosotros podemos convencer a un jugador, pero al final es el jugador con sus padres y con su agente que hacen la decisión. También tenemos que tener en mente que no... Sí, claro que queremos guardar todos los jugadores. Pero en un club, sea Barcelona, sea Madrid, sea Ajax, sea cualquier club, no se puede guardar todos los jugadores. Sí que queremos, pero tenemos que ser realistas. Hay diferencias entre jugadores y hay que valorar a diferentes jugadores. Eso está claro. Pero no tenemos que exagerar porque como ahora van a cumplir 16 años, pueden firmar un contrato tres años, pero la evaluación de un jugador en el segundo año, pues hay que sentar otra vez en la mesa. Entonces el club a lo mejor no puede dar lo que piensen en este momento, pero en dos años sí que pueden dar porque la evaluación del jugador se ve mucho más y mucho más rápido. Para darse sus cifras que tienen en su cabeza al jugador. Y en ese momento estamos. Estamos en un momento delicado, lo sabemos. Pero los jugadores tienen que tener la sensación de estar en casa porque desde aquí no van a encontrar a ningún sitio. Esto puede confirmar que la masía, la formación de Barcelona, no vas a encontrar a ningún sitio. Porque el dinero es importante, eso no digo que no es así, pero la formación de un jugador para mí es lo más importante. Y el dinero ya llegará. Ya llegará. Es una decisión de un jugador mismo. Yo creo que él está muy bien aquí. Estaba toda su carrera en el mejor sitio que hay para formarse. Se ha ido a París, pues es una decisión suya y de su agente, de sus padres, pues hay que respetarlo. Lo que pasa es que no tenemos que mirar lo que ha pasado, tenemos que mirar lo que va a pasar. Y lo que podemos, que no va a pasar. Pues hay que dejar siempre la puerta un poco abierta. Pero es difícil, ¿sabes? Cuando un niño escoge de irse de la masía y volver, también es un poco amargo, ¿sabes? Es para la gente que está trabajando con niños que están aquí y después escogen otro sitio. Pues normalmente la puerta está cerrada, pero yo soy una persona que siempre deja la puerta un poco, pero muy poco. Abierto, pero abierto. Los entrenadores del primer equipo tienen que tener la mente abierta, pero también de su parte, yo entiendo que ellos necesitan resultados. Resultados directos. Si ellos no tienen resultados, pues al día de mañana seas fuera. Pero dentro del club hay que tener la fluidez, fluidez de jugadores que tienen el talento para tocar o sentir el primer equipo. Eso está clarísimo y eso tiene que pasar en cualquier gran equipo. Que los jugadores que están en la formación, que tienen la sensación o tienen la visión, oye, yo puedo llegar. Ellos tienen muy buena referencia ahora con Ansu, con Carlos Pérez, como has dicho, con Ricky, con Collado, que han ido a la primera temporada con el primer equipo. Pues esas cosas son muy importantes. Pues él ha llevado, él ha llevado a muchas jugadoras. Entonces, los jugadores no pueden quejarse con un entrenador así, que está abierto a dar minutos a jugadores jóvenes. Sí, pero si ves ahora a los mediocampistas del primer equipo. Frankie, a todos, oye, ¿dónde vas a poner a Ricky? Con todo respeto. Es difícil. Entonces, y volvemos a esas distrucciones. Es mejor, a lo mejor, para Ricky, para irse cedido, para competir a un nivel diferente y para que pueda volver. ¿Es más confiario que salgan cedidos que que se queden en el filial? De mi punto de vista, sí. De mi punto de vista, sí. Pero no hay que vender los zapatos si no hay un comprador. Ganar forma parte de formar. Claro, no es el más importante. Pero sí que es normal cuando no hay visto los partidos y miras al final de temporada, la gente mira cuántos equipos de Barcelona han sido campeones. Eso está claro que el agua. Entonces, para mí es importante ganar. Pero otra vez, no es el más importante. Pero esto forma parte de formar un jugador. De saber competir. De saber jugar contra jugadores que están mayores que tú. Porque todos los equipos en nuestra formación juegan contra equipos mayores que ellos. Pues esto forma parte de la formación del jugador. Entonces, el primer... Volver a tu pregunta. Sí, sí, sí. ¿Por qué no me la has respondido? Yo he vuelto muy bien, ¿eh? No, el filial sí que es importante de ganar. Sí, para subir también. Claro que es una competición muy difícil, pero... Tenemos que tener un equipo, el Barça B, con jugadores que tienen que tocar el primer equipo y volver. Pero si vuelves, hay que poner el mismo carácter, la misma potencia que enseñes en el primer equipo. Y de mi punto de vista, a lo mejor puede pasar que están un poco decepcionados de no estar en el primer equipo. Pero mentalmente es importante detener la misma exigencia cuando entrenas o cuando juegues en el primer equipo. Sí, está gestionando más Eric y Ramón, aunque es juvenil, es mi parcela. Pero estamos comunicando muy bien entre nosotros. Pero si todos los jugadores están al 100% en el primer equipo, yo tengo la sensación que él tiene que jugar en el B para tener ya minutos en su pierna. No es que cuando él no está en el primer equipo, o sea, de suplente y él no ha jugado, que no tiene minutos en las piernas de jugar. Entonces, si todo el mundo está al 100%, que Ansu podría disputar partidos en el Barça B. Como Carlos Pérez, ayer también jugó en el B, y bueno, eso está bien. Pues esta pregunta todo el mundo me ha preguntado, y que es normal. Pero yo no quiero entrar en una página negativa. Yo no quiero perjudicar a nadie. No es bien para mí, ni para Víctor, ni para el club. Entonces, hay cuatro personas que saben lo que ha pasado y lo quiero dejarlo así. Mejor para todos. En un club, a veces hay decisiones que tenéis que tomar, y lo hemos tomado y ya está. No quiero abrir una discusión más sobre este tema. Pues sabes, yo conozco a Ronald muy bien. Y por respeto a Valverde, yo no quiero decir, oye, no es mi decir para, oye, Ronald conozco muy bien, es muy buen entrenador. Está haciendo cosas muy buenas con la selección holandesa. Pero un día, algún día, no sé, a lo mejor sí, pero por respeto a Valverde, no quiero entrar en entrenadores que puedan sustituir a alguien que está trabajando en un club. Estoy muy bien entrando en la nutrición del jugador, de la formación. Pues jugadores que tienen la potencia de cadeta, sobre todo, que es un equipo, es una edad muy importante. Y bueno, esos jugadores que pueden formar su proyección. Primero su proyección y después hablamos de cifras, porque eso es importante. Y bueno, el trabajar entre toda la gente que está aquí en las oficinas, es que todo va fluido y que todo va al camino positivo.